Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televisentro Noticiero El Comercio TV y los oyentes de Platinum FM y Radio Quito La Voz de la Capital, Noticiero Líder en la Radio. Este martes queremos volver a analizar un tema recurrente en el Ecuador, necesario, fundamental, actualizar el Código Laboral que data de 1938. Se ha hablado mucho de la reforma laboral, puntos de vista desde el sector empresarial, sector sindical, desde el gobierno lastimosamente se cruza este año, año electoral, que pudiera complicar las cosas. Está con nosotros el presidente del Parlamento Laboral, Jaime Arciniega. ¿Usted ve viabilidad en estas condiciones cuando hay una angustiosa situación de un gran sector del país que no tiene pleno empleo? Casi seis de cada diez ecuatorianos no tienen pleno empleo. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a sus televidentes. Bueno, evidentemente el tema laboral es un tema bastante neurálgico que no debe versele solamente desde el interés o la apetencia de determinado sector. Me estoy refiriendo ni al sector político, en este caso, ni al sector empresarial y evidentemente a un interés particular de los trabajadores. El tema del trabajo debe ser un tema analizado a profundidad, partiendo de las necesidades que tiene el país para generar empleo, mirando las condiciones en las que se encuentra el país, mirando también los temas de asociación, de acuerdos comerciales con otros países. Entonces, aquí en el país se ha hablado mucho que el que genera empleo es el sector privado. Y nosotros hemos dicho el que realmente genera empleo son quienes demandan de servicios y quienes demandan de productos. Por lo tanto, hay que mirarlo también desde esa perspectiva, porque si no hay una demanda, si no tienes poder adquisitivo, si no tienes un circulante, difícilmente vas a poder generar empleo. Entonces, quien genera empleo es el crecimiento de la población que demanda de estos servicios. Y por otra parte, es necesaria también la inversión para generar empleo. Y a la par, esa inversión del sector empresarial demanda de mano de obra para que pueda crecer. Entonces, aquí hay una bondad particular que la Organización Internacional del Trabajo ha señalado claramente, y es el diálogo social de los tres sectores. Entonces, en esa perspectiva, debería establecerse diálogos como sucedió en el año 2005-2006 respecto de la tercerización, que hubo un diálogo plus, diría yo. Estuvo presente el gobierno nacional, en representación obviamente del Estado, estuvieron en el sector empresarial, estuvieron los trabajadores, estuvo la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que se lo dice hoy, anteriormente era la Comisión de lo Laboral y Social, y además estuvimos... ¿De la Asamblea Nacional? Exacto. ¿Qué ha pasado? En ese Congreso. ¿Qué ha pasado? Gran tiempo sin funcionar. Es decir, ¿cuál ha sido el aporte de la Asamblea para solucionar los problemas del país? Mire, cuando el tema de la tercerización, aquí se hablaba de que la tercerización per se no era mala, y que tenía sus bondades, la práctica del sector empresarial distorsionó al verdadero sentido de la tercerización, y lo que se estableció es un marco general de contratación bajo este sistema, y por ello es que nosotros tenemos temor de que una flexibilización en materia laboral pueda llegar a desembocar en lo que fue la tercerización. Usted recuerde que había empresas que no tenían un solo trabajador, y el único trabajador era el gerente de la empresa y las utilidades se repartían solamente para él. Por ello fue importante la asistencia técnica que tuvimos de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros hemos señalado claramente, estamos abiertos y dispuestos a dialogar. Hay necesidad de actualizar la legislación laboral. No por vieja la legislación actual, el Código del Trabajo es malo, porque en esencia tiene el espíritu de protección a la parte más débil. Pero hay que mirar... Pero han tenido muchos parches que no han solucionado... La conflictividad actual es que aquellos parches que se dieron en su época partieron de intereses de quienes estaban en el poder. Es decir, no hubo un diálogo social que permita potenciar, digo, todas estas capacidades que tenemos todos los sectores involucrados en el ámbito laboral. Por ejemplo, decimos ahora mismo, ¿no es cierto?, si la tercerización fue distorsionada, hay que buscar regulaciones al tema también de la flexibilidad que habla el sector empresarial y también deberíamos decirlo que por parte de los trabajadores necesitamos empleo. Entonces, todo aquello que implique modificar, reformar, cualquier legislación, y en el caso particular del trabajo, demanda de este diálogo social, de un acuerdo entre empresarios, trabajadores, gobierno, la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo, involucrar al sector legislativo también, y sentémonos y analicemos, y no lo veamos solamente desde el interés particular. Claro, con flexibilización o no, lo que se requiere es una dinamización, es decir, que haya nuevas oportunidades y que se permite el acceso al empleo, que es el drama que vive el Ecuador. Mire, se habla que el país está en crisis económica, ¿no? Nosotros hemos señalado claramente que no existe una crisis económica. Lo que hay es un déficit fiscal y falta entonces que el Estado imponga a través de impuestos a quienes más ganan. ¿Cómo puede usted entender que en el año pasado, que en momentos de crisis que dice el sector empresarial, el sector financiero, el sector bancario, haya tenido una utilidad de 600 millones de dólares que son producto de los créditos que se entregan a los usuarios de la banca y terminamos nosotros pagando? Usted puede ver los sectores de la economía. Por ejemplo, los que hacen intermediación de productos de consumo popular, las grandes cadenas de supermercados tienen utilidades que superan los 280, 300 millones de dólares. Mire el tema de las petroleras, mire el tema de las telefónicas, en fin. Entonces, ¿qué necesita el país? El país necesita que haya créditos con tasas de interés racionales que le permitan al inversionista pagar esos créditos, pero no con tasas como tienen los bancos del orden del 26, 28 por ciento, por ejemplo, para créditos menores. Así no va a ser posible generar empleo. Ahora, el tema de la tasa de interés es un tema complejo, pero en el caso de las utilidades también se han beneficiado trabajadores que están vinculados a esos sectores que usted ha mencionado. Seguro que sí, pero recuerde que en el tema de la tercerización, como le dije, esas utilidades se fueron solamente para el sector empresarial y no para los trabajadores. Es más, esos trabajadores no estaban afiliados a la seguridad social, por ejemplo, y muchos de ellos terminaron su ciclo de trabajo sin la protección de la seguridad social y los empresarios no asumieron esas responsabilidades. O sea, que la ley obliga, ¿no? La ley obliga, es obligatorio afiliar al trabajador. Claro, pero a raíz de la vigencia de la nueva constitución ahora se penaliza inclusive con cárcel al empleador que no cumple con las obligaciones. Pero miremos entonces antes, desde el 2006 para atrás, ahí no pasaba nada. Entonces los trabajadores eran precarizados, eran abusados, diría, en sus jornadas laborales, y por lo tanto hay preocupación de nuestra parte también decir, bueno, ¿hacia dónde quieren encaminar esa reforma? ¿Una reforma para precarizar el empleo? Hay prohibición de carácter constitucional. ¿Hay necesidad de hacer una reforma a la legislación laboral? Pues por supuesto, porque hay nuevos esquemas de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, que ahora recién se está tratando, esto ya tiene una vigencia que supera los 18 años en el mundo. Pero más allá de eso, yo diría... Quizás sobre la precarización, Jaime, no se pueden quitar derechos adquiridos de los trabajadores, sino pensar de aquí en adelante una nueva modalidad, llámese como se llame, con flexibilización o sin flexibilización, sino una dinamización del sector laboral, buscar nuevas formas que permitan que puedan acceder especialmente jóvenes que tienen cuarto nivel y no encuentran trabajo. Usted ha dicho algo muy importante hoy más que nunca. La población que busca una fuente de trabajo es una población altamente formada, capacitada. Muchos de ellos se han preparado en el exterior con compromisos con el propio gobierno que al retorno no tienen empleo. Sí, efectivamente hay que buscar entonces alternativas para ello. Pero, de repente, desde el sector empresarial se está pensando, si flexibilizamos la legislación laboral, la sola flexibilización no da la posibilidad de generar nuevos empleos. Si es que no hay inversión, si no hay una repotenciación de la industria nacional, no va a haber generación de empleo. Entonces, ¿qué es lo que aparentemente nosotros miramos? Que para abaratar los costos de contratación hay que flexibilizar la legislación laboral y en vez de contratar uno, vamos a poder contratar dos, entre comillas. Pero si usted no potencia la industria nacional que le permita entonces producir más eficiente, más económico, que tenga alcance popular para que pueda salir de ese producto, difícilmente va a generar empleo. ¿Usted lo que señala es que debieran reinventir más? A ver, primero tendríamos que mirar, ¿cuál es el crecimiento de la población en el Ecuador? El 2%, eso significa 300 mil ecuatorianos que cada año crece la población. La población económicamente activa crece en el 2 y 2.1%, esto significa entre 173 mil y 190 mil empleos que necesitamos cada año. A ver, señor gobierno, señores empresarios, vamos a generar empleo para esas 190 mil necesidades de empleo. ¿En qué sectores? ¿En el sector comercial, en el sector industrial, en el sector gubernamental central, en el sector seccional? ¿A dónde es la construcción que ha sido tan bollante y que hoy también está en crisis? Figúrese que ahora mismo muchas de las empresas ensambladoras que generaban empleo cerraron. Y ahora todos los vehículos vienen ensamblados. Aquí en el país todavía no producimos un chip, no producimos un circuito electrónico, una resistencia, un condensador, no generamos nada. Seguimos siendo productores de productos primarios. Camarón, cacao, banano, flores, brócoli, y de ahí no ha crecido. Entonces es necesario sentarse, analizar y valorar, porque las futuras generaciones, las generaciones que vienen atrás, también van a demandar de empleo y van a demandar derechos. ¿Cómo cambiar este panorama? Cambiando nuestra mentalidad, haciendo que cada uno de nosotros generemos confianza para establecer entonces una mesa de diálogo sana, sincera, de buena fe, entre empleadores, trabajadores y gobierno. Con la asistencia internacional es importante. ¿No ha habido diálogo con el gobierno, con los empleadores? ¿El escenario no ha sido el Consejo Nacional de Trabajo? No, 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 Miguel, lamentablemente... ¿No ha funcionado? No solamente que no ha funcionado, sino que ha estado... ¿O ha funcionado mal? Sí, cubriendo las necesidades políticas del gobierno y los intereses del sector empresarial. Nosotros hemos objetado, vetado por así decir, a ese Consejo Nacional del Trabajo que no obedece a otra cosa que aquellos dirigentes que están en la central unitaria de trabajadores que antes les rendían pleitesía al gobierno de Correa, están con este gobierno, y se tomaron el Consejo Nacional del Trabajo y respetando la democracia de las organizaciones e interponiendo sus intereses políticos, digo, del gobierno actual como fue del gobierno anterior. Entonces así no se puede hablar, no se puede tener... ¿Cuál es la propuesta concreta de los trabajadores en este ámbito? Mire, lo nuestro va en función de que el gobierno nacional debería facilitar, primero tener una estabilidad de carácter política, que es muy importante acá, igualmente una estabilidad de carácter jurídica, dinamizar la economía, devolverle al pueblo ecuatoriano poder adquisitivo, y una vez que se tenga poder adquisitivo, entonces dinamiza la economía. Acá pensarse desde el sector empresarial solamente en acumular dinero y tener ingentes utilidades para pocos sin distribuir esa riqueza, sí, van a tener una acumulación de riqueza solamente para ellos, porque el momento que se pierde capacidad de compra, no vamos a poder comprarles a ellos. Entonces ellos están asegurando solamente su utilidad. Podemos discutir muchísimas cosas respecto de lo que debería ser la nueva legislación laboral, pero estemos conscientes también que el país necesita atributos sobre la ganancia y necesita una mejor redistribución de esa riqueza. Distribuida esa riqueza, entonces todos podemos potenciar y todos podemos desarrollarnos. ¿Por qué no toman iniciativas? Dicen públicamente a los empleadores, al gobierno, sentémonos y busquemos salidas. Mire, este es un escenario importante, y aprovecho la oportunidad de este medio de comunicación, que efectivamente nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero a la par también que no se haga un lobby desde el sector empresarial con los que son representantes en el gobierno. No se olvide que el ministro de Finanzas actual, nada más y menos, fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El ministro de Trabajo anterior, igualmente del sector empresarial, el actual familiar de empresarios, del ministro de Comercio Exterior, antes del señor Campana, ahora otros, todos son representantes del sector empresarial. Entonces, ellos tienen intereses y por eso es que el poder prácticamente lo tienen ellos en el Ejecutivo. Nosotros no lo tenemos. Por lo tanto... Pero pueden plantear y exigir públicamente que se sienten a dialogar. Lo mínimo que debiera hacerse es buscar salidas a través del diálogo. Sí, a mí me parece importante su llamado. Es más, hacemos nuestro, disculpe, abusar inclusive de su propuesta. Sí, efectivamente. Entonces, les hacemos un llamado para tener un diálogo franco, amplio, abierto, de buena fe. ¿Llevarán la propuesta ustedes concretamente para esto? Podemos nosotros llevar. De hecho, hemos tenido algunas propuestas, pero que lamentablemente los espacios o los escenarios políticos no se han dado. Yo creo que es necesario también que se active la Comisión de Derechos de los Trabajadores para analizar este tema. ¿Ya año electoral no va a complicar la reforma laboral tan necesaria? De hecho, va a complicar. Lamentablemente, los tiempos en el caso del Ecuador se manejan políticamente. Yo lo veo con mucha preocupación el tema legislativo, particularmente, aunque no hace relación a materia laboral, pero están conectados. El tema de la seguridad social es otro tema muy delicado también, que deberíamos estar sentados desde ahí. Y sin tocado, pasa el tiempo y el IES va hacia el despeñadero. Efectivamente, hay que asumir las responsabilidades que le corresponde al Estado y aquello que nos corresponda como afiliados también a celo. Pero, insisto, son dos temas que atan al tema social y, por lo tanto, yo creo que este escenario que se da, nosotros estamos abiertos para dialogar. Jaime Arciniega, presidente del Parlamento Laboral en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Hacemos una pausa y volvemos en las radios Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, con este diálogo con el presidente del Parlamento Laboral, Jaime Arciniega. Un feliz martes.